Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías, te hice reina y te puse en un trono tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide. Y aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mi conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, nomás esta reina. Y no cualquiera, nomás esta reina. Chiquitito. 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 Música Tu castigo que estás recibiendo te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone pues yo no soy Dios Mejor pídele a él que perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mí conociste las nubes ahí he de subir También supe bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más esta reina No más esta reina